Los hospitales madrileños Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz han sido reconocidos como los centros sanitarios con mejor abordaje clínico durante la pandemia del coronavirus en todo el territorio español. Así lo dio a conocer el Monitor de Reputación Sanitaria, un estudio independiente y avalado por los Consejos Generales de Médicos y Enfermería y las asociaciones de pacientes del país. Es un orgullo, una satisfacción y evidentemente el reconocimiento a un trabajo de equipo de todos los profesionales que forman parte del Marañón. El Monitor también clasifica a los hospitales públicos con mejor reputación sanitaria. Nuevamente la lista la encabezan Madrid y Barcelona, mientras el Hospital Madrileño La Paz lidera la clasificación por séptimo año consecutivo. Como centro de mejor reputación sanitaria para el sector privado, también por séptima ocasión, el reconocimiento es para la Clínica Universitaria de Navarra. Para el estudio se evaluaron 2.853 indicadores objetivos de 2.704 servicios clíricos y se realizaron más de 6.000 encuestas a trabajadores y directivos del personal de salud y asociaciones de pacientes. Para Noticias, Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.